Conozcamos al titán Donald Trump. Amigos, el patriota nació el 14 de junio de 1946 en Jamaica Estates, Queens, Nueva York, Estados Unidos. Es el cuarto de cinco hijos de Fred Trump y Marianne McLeod, ambos de ascendencia alemana y escocesa, respectivamente. Su padre era un exitoso empresario inmobiliario que construyó miles de viviendas de clase media en los barrios de Nueva York. Donald Trump siguió los pasos de su padre y se convirtió en uno de los magnates más ricos y famosos del mundo, además de ser el 45º presidente de los Estados Unidos. Mis amigos, Queens, la ciudad de la diversidad y la libertad. Queens es el distrito más grande y más diverso de Nueva York, donde conviven más de 150 culturas y se hablan más de 130 lenguas. Es también el distrito que está evolucionando más rápidamente, aumentando sus atractivos turísticos, culturales y económicos. Queens es un ejemplo de lo que significa el republicanismo, una ideología y una teoría política que postula gobernar una nación como una república, es decir, como una cosa pública o un asunto que compete a toda la ciudadanía y no solo a una determinada clase social o a unas élites. El republicanismo se basa en tres elementos principales, la soberanía popular, que le permite al conjunto poblacional elegir a sus autoridades, la división de poderes, que garantiza el equilibrio y el control entre las distintas ramas del gobierno, y la igualdad de todas las personas ante la ley, que protege los derechos y las libertades de los ciudadanos. Estos principios se reflejan en la historia, la cultura y la arquitectura de Queens, que ha sido testigo de importantes acontecimientos y movimientos sociales que han marcado el rumbo de Estados Unidos. Uno de ellos fue la Declaración de Independencia, que se firmó en 1776 en el Kinshorns Tavern, ubicado en el actual barrio de Flusin. Allí, un grupo de patriotas se reunió para proclamar su ruptura con la monarquía británica y su adhesión a la nueva república. Otro fue el movimiento de derechos civiles, que tuvo en Queens a uno de sus líderes más destacados, Malcolm X, quien vivió en el barrio de Jamaica y predicó en varias mezquitas de la zona. Su legado sigue vivo en la lucha por la justicia social y la igualdad racias. La arquitectura de Queens también muestra la influencia del republicanismo, que se caracteriza por la combinación de varios modelos como ingleses y franceses, buscando distinguirse del estilo colonial español que predominaba en otros lugares latinoamericanos. Así, en Queens se pueden apreciar edificios de diferentes épocas y estilos, como el neoclásico, el neogótico, el arteco, el modernista y el contemporáneo. Algunos ejemplos son el ayuntamiento de Queens, el museo de Queens, el puente de Kensboro, el edificio Chrysler y el edificio Empire State. Pero quizás el aspecto más relevante del republicanismo en Queens sea la inmigración, que ha convertido a este distrito en el más cosmopolita y multicultural de Nueva York. Según el censo de 2020, Queens tiene una población de 2.405.464 habitantes, de los cuales el 47% son extranjeros. Los principales países de origen de los inmigrantes son Paraguay, Bolivia, Chile, China, India, Corea, Filipinas, Bangladesh, México, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Jamaica, Haití y Guyana. Estos inmigrantes han aportado a Queens su riqueza cultural, gastronómica, lingüística y religiosa, creando un mosaico de sabores y colores que hacen de este distrito un lugar único y fascinante. En Queens se pueden encontrar restaurantes de todo el mundo, mercados étnicos, festivales culturales, templos de diferentes credos, museos de arte, música y literatura, y espacios de encuentro y convivencia entre las diversas comunidades. Queens es, en definitiva, la ciudad de la diversidad y la libertad, donde el republicanismo se expresa en su máxima expresión. Es una ciudad que respeta y celebra las diferencias, que fomenta la participación y la integración, que defiende los valores cívicos y la virtud pública, y que aspira a un futuro de progreso y bienestar para todos sus habitantes. Queens es una ciudad que merece ser conocida, visitada y admirada por todos los que creen en el ideal republicano. ¿Y tú dime qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América y un viva Trump precedente 2024.